¡Nos tenemos que enviar la humilación! ¡Nos podemos ganar los descubrimientos, los 500 años que dejaron para esta humilación! ¡Nos podemos ganar los descubrimientos, los 500 años que dejaron para esta humilación! ¡Nos tenemos que ganar los descubrimientos, los 500 años que dejaron para esta humilación! ¡Nos tenemos que ganar los 500 años que dejaron para esta humilación! ¡Nos podemos ganar los descubrimientos! ¡Nos tenemos que ganar los descubrimientos! ¡Nos podemos ganar esta humilación! ¡Nos estamos! ¡Nos podemos ganar los músicos! ¡Aquí está la pandemia! ¡Aquí está la pandemia! ¡Aquí está la pandemia!